Hola amigos, aquí estamos con Lina Molina, mi parcera con la que nos fuimos a manejar cultivos a Indonesia. Una técnica y una teza en el cultivo de orquídeas. Es un placer presentarla, porque la verdad lo que hace Lina, lo hace bien, lo hace con pasión, con dedicación, con método. Hoy Lina está manejando cultivos en Panamá. O sea, aquí estamos hablando con una teza de las tesas. Y dentro de lo que Lina hace, que quiero que lo muestren, miren, tiene ese, su cultivo se llama Tierra del Monte. Y yo quiero que Lina les cuente cuáles son las plantas que más les gusta cultivar, en cuáles se desarrollan súper bien, para qué climas. Y que les cuentes cuáles son tus redes, cómo te pueden encontrar Lina. Que yo quiero que todo el mundo se contagie y que llamen a Lina, porque vale la pena tener plantas que ella cultiva. Daniel, mil gracias. Bueno, yo estoy aquí en Río Negro. Tengo el cultivo con dos tipos de plantas. Tengo de frío y de medio caliente. Lo que más me gustan son los, el género de oncidinias y catleyas. Aunque tengo pafios, fragmipedium, más de valias. Pero lo que más me gusta es este género de oncidinias y odontoblosum y las catleyas que se me dan súper, súper bien. Me pueden seguir en Instagram, en Tierra del Monte Orquídeas. Y ahí están todos mis datos de contacto. ¿Haces envíos a todo el país? Hago envíos a todo el país. Y me pueden también visitar con cita previa. Me contactan por el WhatsApp y ahí podemos coordinar las citas los días miércoles, sábados y los domingos antes de mediodía. Cuéntanos un poquito de estas plantas que tenías aquí. Bueno, aquí tenemos en la feria, tengo, ya me queda muy poco porque estamos desde el viernes. Entonces aquí básicamente tengo géneros de híbridos de odontoblosum, catleyas, pafios y fragmipedium. Tengo un poco de miltoniopsis. Tengo un género que se llama muy lindo que son dendrobium, que son estos chiquitos, que son cutversoni, que hay en varios colores. Son de clima frío. Oncidinias y ya solamente me quedan dos catleyas. Pero en el vivero tengo pues muchas otras cosas. ¿Cómo les parece? Lo que les está mostrando sí es consecuente con lo que les dije, pero claro que sí, es sensacional. Lo malo de Lina es que vende mucho, tiene muy buena calidad y hay que cogerla rápido porque la verdad tiene muy buena clientela y se las quieren comprar siempre rápido. Entonces aprovechen, entusiasmesen. La ventaja de Lina es que todos los días cuelga sus nuevas plantas en su Instagram para que aprovechen. Y no es que digan muy bonita, sino llamen a comprarla de una vez porque se la van a quitar fácilmente. Es impresionante la clientela que tiene Lina. Y miren, esto es lo que le queda después de tres días de feria. Ya esculcó todo el cultivo y se quedó sin flores. Entonces Lina, un placer. Muchas gracias Daniel. Qué rico.